Hay mujeres que conquisan su libertad y otras que permiten la esclavitud. No debes dejar que Pancho te trate así. Ya no quiero más broncas con él. Oye, a propósito, ¿cómo sigue tu marido? ¿Qué? ¿Cómo sigue tu marido? Porque ya me enteré que lo asaltaron. Sí, le dieron una buena paliza. ¿Y saben quién fue? No, Kikis. No sabemos. Pásele, pásele. Esconda la mercancía. Pásele. Pásele, pásele. Hola, preciosa. ¿Qué vendes aquí? Pura mercancía del país. ¿Quiere algún cassette o alguna cosa? Oye, ¿te dolió mucho? Pues, ay, dos, tres. ¿Pero crees que puedes trabajar esta noche? No, creo que sí. Ay, qué bueno. Porque la chamba es la chamba y hay que cuidarla. Oye, déjame contarte algo. El figurín estuvo aquí. Y creo que debes cuidarte de él. ¿Cuidarme por qué? El figurín dice que si no eres de él, no serás de nadie. Ay, no te preocupes. Yo a la perro que ladra no muerde. Yo que tú no me confiaba, ¿eh? Yo no le tengo miedo al figurín ni a nadie. Un momento. Julio. ¿Adelante? Angelito. Ay, mi hermanita preciosa. Sé lo que estás sufriendo. Créemelo. Lo he sentido en carne propia. ¿No ha llegado Julio? Sí. Creo que está en su habitación. El rato viene. Oye, cuéntame... Ay, no, no finjas conmigo, Diego. No hay nadie en el cuarto. ¿Por qué no ha venido Julio? No sé. Creo que tuvo un problema. Se enojó con una mujer que... que lo estuvo molestando durante la comida en el restaurante. ¿Con una mujer? Sí, pero no le hagas caso a eso. Es una mujer para tomar en serio. Mira, Julio. Julio, mi bufete necesita un buen abogado. Mi socio y yo ya no nos damos abasto. Qué bueno para ustedes. Pues sí. Salud. Salud. ¿Por qué no te animas si te vienes a trabajar con nosotros? No, Guillermo. Muchas gracias. Pero tú sabes que la universidad me quita mucho tiempo y luego tengo que estar pendiente de nuestras inversiones. Creí que doña Lucrecia se ocupaba de todo eso. Siéntate. Gracias. Sí, pero ella sola no puede y con mi papá no se cuenta. Ya sabes, dice que ha trabajado bastante y quiere descansar. Qué don Arturo. Bueno, y Ángela, ¿cómo está? Está bien. Mejorando. Aunque por su enfermedad, el doctor le tiene prohibido caminar mucho. Tiene que guardar mucho reposo. Tienes que cuidarla mucho. Mimarla, consentirla. Sí, eso estoy haciendo. Ya verás que muy pronto volverá a ser la de antes. Bueno, ¿qué? ¿Sigues enojada conmigo o qué? No, pues así. No, no estoy enojada. Muy buena. Lo que pasa es que no entendí tu actitud estatal. ¿Pues qué? Te portaste muy grosera con este señor. Ay, no. Lo que pasa es que él tuvo la culpa. Nos corrió bien gacho de ahí de su casa. Es un sangrón. Lo odio. Del odio al amor no hay más que un paso, güera. Oye, pensándolo bien, ¿no te habrás enamorado de él? ¡Oh! ¡Yo! Enamorada de ese soquete. Hijo de mami, ricachón y simplón. Por Dios, no. Ya parece. Pero no vas a negarme que el tipo está como quiere. ¿O no te has dado cuenta? Ay, dos, tres, ¿eh? Ni tanto. Ay, medio tantito. Ah. ¿Ahora hasta hipócrita te has vuelto? Me tengo que cambiar. Ay, sí. Ahora resulta tú. Estás tan loca. ¿Sólo quieres esto, nanita? Sí, así está bien. Toma. Gracias. Manola, ¿hasta cuándo voy a tener que estar así? Ay, pues ya viste lo que acaba de decir el doctor Íñigo. Debes cuidarte para no tener una recaída. ¿Ya se iría el doctor Íñigo o seguirá con mi suegra? No sé. No me dices la verdad, Manola. Mira, nena, de algo estoy segura. La señora Lucrecia no hará nada en contra tuya. Te lo prometo. Nada. Yo estoy por encima de esas cosas, doctor Íñigo. Ellos tienen que separarse. Ángela no puede seguir casada con mi hijo. Mejor me voy, doña Lucrecia. Espere, espere. Se ha molestado usted, doctor. Señora, mire, prefiero no hablar. Somos muy viejos amigos y no quiero pelear con usted. En nombre de esa vieja amistad, ayúdeme. Deme un consejo. Yo soy médico. Un hombre de ciencia que lucha por la vida de Ángela. Lo que usted necesite es el consejo de los abogados. Se entiende usted mucho mejor con ellos. Entonces, ¿no piensa ayudarme? Como yo veo las cosas, señora, hay dos caminos. Bueno, salvo que Julio encuentre otro. ¿Y qué camino podría encontrar mi hijo? Por favor, Lucrecia. Usted es una mujer inteligente. Mire, mejor me voy porque ya se me hizo tarde. Espere. Entonces, ¿cuáles son esos dos caminos, doctor? ¿Adoptar un hijo? O tenga usted otro, señora. ¿Quién? Oye, ven. Ah, pues pásale. ¿Y eso? ¿Son para ti? ¿Te cae? Sí. ¿A Chisiquín me las manda? Ah, eso sí no sé, güeyita. Las trajo un muchacho, ¿eh? ¿Quién las mataría? Tengo miedo de que Julio termine cansándose de mí. Ay, ¿por qué piensas eso? ¿Cómo no voy a pensarlo? Casi no viene a verme. Duerme en otro cuarto. Hace tiempo que no tenemos intimidad. Él es un hombre joven, vigoroso, con necesidades que yo ya no puedo darle. Ay, no te atormentes, nena. Si Julio no se acerca a ti es porque no quiere molestarte. Y eso de que no viene a verte no es cierto, ¿eh? Anoche estuvo aquí bastante rato a tu lado. ¿Sí? Y yo, dormida. Ay, Manuela. Tengo miedo. ¿Pero miedo de qué, criatura? Pues de que Julio se enamore de otra mujer. No mires. No, no mires. ¿Sabes quién acaba de llegar? ¿Quién qué? Tu adorado Julio Montesino. Y no viene solo. Viene con su amigo Guillermo. No mires, no mires atrás. Además, en esa mesa está Laura Montiel. Está guapísima. Ay, su amiga más. Será mejor que me vaya, ¿eh? ¿Por qué? Espera, respira. No quiero verla. Pero, espera. Es que... Ay, qué bonitas están, Salomé. Oye, pero no trajo tarjeta, ¿no? ¿Y tú quién crees que te las haya mandado? Pues sé, pana. Yo sí lo sé, güera. A ver. ¿A quién otro podría ser? Te las mandó el licenciado Julio Montesino. Ese presumido no me estás loca y re loca. No, no estoy loca. Solamente él, que es tan fino, puede mandarte estas flores tan exquisitas, Salomé. Es una cachetada con guante blanco. ¿Tú lo humillas? Y el que manda flores. Digo, seguro. Supo que estuve en la cafetería y se fue. No quiere encontrarse conmigo. Pues mira, amiguita, eso te demostrará que no debe de seguir pensando en Julio Montesino. Ya, olvídalo. Ojalá fuera tan fácil. Ay, mira. Por lo menos que te sirva saber que él no es feliz con Ángela. No, yo no sé eso. Él estuvo muy enamorado de Ángela, por eso me dejó. También tuvo mucho de culpa su mamá. Acuérdate que doña Lucrecia es algo tremendo. No perdonó el escándalo que hicieron tus papás. Ya ni me recuerdes, por favor. Oye, por cierto, ¿has sabido algo de tu mamá? No. Ella desaparece por temporadas y en el momento menos pensado llama para avisar que está en sus cursos espirituales en la India. o algo parecido. ¿Será verdad que me los mandó él? Entonces sí le doy lo que le dije. Ay, no seas tonto, Salomé, esas pulgas no brincan en tu petate. ¿No? Pues, ¿qué? O sea, ya no me cuesta nada. ¿Qué tal que sí fue? Mmm, Julio. Ya te lo dije, Guillermo, yo no quiero verla. La verdad es que estoy muy apenado con ella. Sufrió muchísimo. Sí, pero eso ya quedó en el pasado, Julio. Me gustaría que se quedara así, en el pasado. Mira, yo insisto, ella sigue enamorada de ti. Ah. Ay, qué emoción. Yo nunca he ido al teatro. ¿De veras, Kiki? No, la mera verdad. Además, ¿con qué ojos? El teatro es bien caro. No te creas. Eso piensa la mayoría de la gente. Pero lo que se ve ahí es más valioso que lo que cuesta un boleto. Además, nosotros no somos profesionales. Lo que se cobra es para mantener la obra. El vestuario, las luces, el fin, todo lo que se necesita. Oye, ¿y cómo se llama la obra? Por tu amor. Se trata de una mujer que se casa muy enamorada, pero con la convivencia diaria se olvida de su marido porque su marido es un mediocre y quiere cambiar. Uy, qué interesante. Oye, oye, ¿y hay muchos besitos con el galán? Bueno, algunos. Ay, qué padre. Bueno, después de todo, es mejor que Hipólito no vaya. Así no se pone celoso. No tendría por qué ponerse celoso. Ay, Martita, estás hablando conmigo. Bueno, bueno, me voy al salón. Quiero arreglarme las uñas y que me den una penadita. Quiero arreglarme las uñas. Quiero arreglarme las uñas. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Pues, ¿cómo que cómo? Si tengo llave. Pues, devuélvemela ya. Está, 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 hombre. No te enojes. Vaya, ya veo que recibiste mis flores. ¿Cómo ves? ¿Tú las mandaste? Pues, ¿quién más podría ser, hombre? ¿O qué? ¿Esperabas a otro o qué? Pues, sí. Ya déjame en paz. Oye, Salomé, bueno, contigo no se puede. Yo te quiero conquistar. Por eso te mando las flores. ¿Qué? ¿No te gustaría que fuéramos unos de esos, Acapulco? Tengo que trabajar. Pues, yo hablo con la Yola para que te dé chance, hombre. ¡Ay, que no! ¿Cómo quieres que te lo diga? Ya lo nuestro terminó. Murió. Se acabó. ¿Ya? ¿Acabó? ¿Ah, sí? Pues, no acabó. Para mí no ha terminado, ¿eh? Y piensa bien lo de Acapulco. Te voy a convencer. Piénsalo, mamacita. ¡Yota! ¡Que no te hagas ilusiones! Si yo no duermo aquí contigo es por no molestarte. Ya verás que pronto tendremos nuestra recámara. ¿Sí lo crees? Estoy seguro. El doctor Íñigo está convencido de que ya pasó el peligro. Sí, pero no voy a poder darte un hijo. Pues, entonces compramos un perro. Adelante. Aquí le traje su tecita. Ay, gracias, Luisa. Señor Julio, el joven Diego pregunta por usted. Dile que me espere, que ya bajo. Enseguida. Gracias. ¿Y para qué te quiere mi hermano? ¿Para qué será? A ver si eres inteligente y adivinas. Julio, es mi deber ayudarlo. No olvides que fue desheredado. Ay, tu papá no tenía por qué ayudar al hijo de otro hombre, especialmente uno que causaba muchos problemas. Bueno, ya no toquemos el tema. Es mi hermano. Y si mi madre no hubiera muerto, Diego no estaría tan desamparado. Tienes razón. No toquemos el tema. Voy a darle su dinero. Julio, ¿ese dinero es para una mujer? ¿Qué? Manola, mi mujer está en su cuarto. Sí, señor. Están arreglando las uñas y la van a peinar. ¿Y eso para qué? Ya se le olvidó que hoy van al concierto. ¿Qué concierto? Ah, sí, sí, el concierto. Me había olvidado el dichoso concierto. ¿Qué quieres decir? Solo pregunté si había otra mujer. No te condeno. Solo pregunto. No digas eso. Ni siquiera quiero que lo pienses, ¿eh? No hay ninguna otra mujer. Pues ojalá, Julio. Si Dios me tiene reservado un minuto de vida o meses o años, todos van a ser para ti. Yo quiero morir siendo tu esposa. Ay, mi amor, no eches a perder este momento. Tú eres mi esposa. No veo la gracia. De modo es que el figurín se aventó la puntada de mandarte flores. Ya me tiene harta. Ya de esto lo voy a ahorcar. Ay, Salomé, no digas eso. ¿Quieres ir al cárcel? Pues claro que no. Pues entonces no pienses en estar ahorcando a nadie. ¿Y cómo crees que lo voy a ahorcar? Es un decir. Lo que sí ya me tiene hasta el jocoque, ese idiota. Hasta el cogote, se dice. Ahí tienes. Es mejor que esta vez pagues esa deuda, ¿eh? No te preocupes, Julio. Yo esta noche pienso ir al de Rubí. ¿Sabes? Aún no logro entender el extraño pacto que tienes con mi madre. ¿Dudas de tu madre? No, no dudo de ella, sino de tu habilidad para engañarla. Pero a pesar de esa extraña influencia, solo tengo una cosa que decirte. márchate, márchate mañana mismo de esta casa. ¿Hablaste con tu mamá? Hablaré con ella cuando te haya sido. Doña Lucrecia no va a permitir que me vaya de esta casa, Julio. y mi hermana menos. ¿Desea algo, la señora? Sí, déjame en paz. Tal vez el joven Julio desea lo mismo. Manola, un día voy a perder la paciencia que trágico sería que ocurriera. El mismo día que yo la pierda. Mira, a mí no me importa lo que puedan pensar mi mamá o Ángela. Tú le dijiste lo que te conté de esas mujeres, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para ayudarla? ¿Y por qué quieres que me vaya de la casa? ¿Para que se acabe de morir? Creo que llegué en el momento oportuno. Usted siempre es bienvenida, señora. Luego hablaremos. Tengo que arreglarme para ir al concierto. Adelante. Acaba de hablar Diego, que viene esta noche a apagarte. No. Esa sí es una buena noticia. ¿Verdad? Para algo sirvió ese restaurante. Oye, parece que va a haber buen público hoy. Tenemos algunas reservaciones. Te lo digo para que te prepares. Gracias. Chao. Los goces frutales del amor. El amor. El amor tiene que ser goce. Tiene que ser lo que sigue. el amor es futuro. El amor es futuro. Te amo. Te amo. ¡Ánimo! ¡Buenas noches! Su salón de rubio presenta para ustedes a la diosa blanca de los ritmos negros, ¡Santoa! ¡Buenas noches! Gracias. Gracias. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Diego! Tengo prisa. Quiero decirle unas palabras. Manola, voy atrasado. Seré muy breve Sáquele dinero a la familia, a su propia hermana Traiga a las mujeres que se le antojen a esta casa Su vida ya a mí no me importa Pero no le dé un disgusto a la señora Ángela ¿Entiende? Ni un disgusto más No sabía que tenía tan buena defensora Lo soy Y cuídese de eso El tiempo que ella tenga de vida Será feliz, de eso me encargaré yo ¿Y por qué la defiende tanto, Manuela? ¿Acaso piensa heredarla? Así como pasa en las novelas con las amas de llave ¿Por qué no? Puede ser una razón o puede ser otra Puede que sea un capricho o tal vez afecto La razón no importa No la haga sufrir O no sentiré remordimiento de hacer lo mismo con usted Que pase buenas noches Dos mil para ti y dos mil para ti Mi deuda está pagada ¿Qué celebra? Para mí La verdad que esta dana ya lo dábamos por perdida ¿Qué te parece si invitamos una botella? ¡Eso me parece una magnífica idea! ¡Vamos, vamos, vamos! Mi amor, si yo no duermo aquí contigo es por no molestarte Ya verás que pronto tendremos nuestra hija No, ya nada va a ser como antes Nada, ya nada ¿A quién le estás llorando? No, no es nada No me gusta verte así, mamá Verás que pronto olvidas todo lo que pasó Olvidar Olvidar lo que pasó Es que no entiendes, ¿verdad? No entiendes No es lo que pasó Lo que me pasa Lo que me sigue pasando Y yo te entiendo, Ángela Mira, yo sé que es duro lo que estás viviendo El doctor Inigo dijo que te vas a recuperar Volveremos a hacer un matrimonio normal ¿Un matrimonio normal? ¿Pero qué sabe Inigo lo que es un matrimonio normal? A ver, dime ¿Es normal que un matrimonio duerma en camas separadas? ¿Es normal que una mujer de 25 años no pueda darle hijos a su marido? Normal Normal Tú no entiendes nada, Julio No entiendes nada ¿Qué tengo que entender? Que yo no quiero tu lástima Yo no quiero que te quedes a mi lado Solo porque soy tu esposa ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes que soy una mujer a medias? Ángela Ángela Ay, mi amor No te pongas así Te puede hacer daño No Ya nada me puede hacer más daño Estoy destruida Destruida No quiero destruirte a ti también, Julio No quiero Lucrecia Antes de que te vayas a dormir, explícame ¿Qué fue lo que dijiste en el auto? Arturo, es muy simple Necesitamos un nieto Yo pienso que después de todo, pues Ángela no es la única mujer que puede darnos uno Manola, ¿qué haces ahí? Vine a ver si se les ofrecía algo Estabas espiando como siempre Vuelve a tu lugar, vete a la cocina No trates de escuchar lo que no te incumbe Eso es lo difícil, señora Adivinar cuando algo no me incumbe Y en esta casa Todo me incumbe Todo ¿Qué le pasa a Manola? Nunca la había visto así tan agresiva Yo hablaré con ella Está preocupada por la salud de Ángela Me voy a poner cómoda ¿Y me vas a dejar intrigado? ¿Qué quisiste decir con eso de que Ángela no es la única que puede darnos un nieto? Una broma que tú no entendiste Broma ¿Tú hiciste una broma? Pues es lógico que no la comprenda Lucrecia ¿Qué estás tramando? Una solución Mi amor, es que no me gusta que me ames así Tengo que hablar Ya llevo meses callándome, Julio A veces llorando a solas A veces deseándote Viendo que no me miras igual Que nunca me oyes Ya nunca va a ser igual ¿Y qué me reprochas, Ángela? Yo he estado aquí, a tu lado, cuidándote ¿Y sabes qué? Yo también he llorado Yo también sufro Lo sé Y también sé que tarde o temprano te vas a cansar Y no te lo reprocho Ángela No, es que tú no sabes lo que es vivir con miedo Con miedo de que dejes de quererme Con miedo de perderte, Julio Con miedo de que llegue otra mujer a tu vida y te enamores de ella Eso no va a suceder Esa mujer no existe, Ángela Pero va a existir Ahora es un fantasma Pero mañana Mañana quién sabe Ven Ven Mejor que te recuestas Que descanses Julio ¿A dónde vas? A respirar un poco de aire Acuéstate Yo no sabía que Martita actúa tan bien Mira, has visto cómo le aplaudieron Me alegro ¿Por qué no vino con ustedes? Es que iban a celebrar el éxito Ah, vaya Es que tienes que verla, cuñao Tu esposa es una gran artista Pues eso a mí no me interesa Yo lo que quiero es que sea una buena esposa ¿Por qué lloras? No, por nada, señora No me digas que estás triste Por no poder tener hijos Señora, le suplico que me dejes sola He tenido un día muy pesado Sí, ya me imagino Reponerse de una operación Que te ha dejado mutilada Imposibilitada para darme un nieto Debe ser terrible Por favor, señora No me martiricen más Yo no te martirizo Has sido tú misma Con tu incapacidad de tener un hijo Y darle a mi hijo La felicidad que se merece Y que a tu lado No va a conseguir jamás A ver ¿Por qué no dejas a mi hijo en paz? Vete lejos Deja que Julio sea feliz Porque a tu lado Solo conseguirás que sea un desdichado Por favor, señora Déjeme en paz Déjeme en paz Váyase ¡Ataque! ¡King! Salud! 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 Salud!